muy buenas a todos hoy le vamos a traer una aplicación que la estudio para ver el tema del seguimiento de tu canal de youtube está muy bueno está muy bueno muy simple de usar muy muy rápido tenés acceso a muchísimas cosas es muy liviana gratuita obviamente te va a decir cuántos ingresos tenés de vista cuántos minutos el tiempo de minutos de reproducción que tenés cuánta vista tuvo el vídeo cuánto generó con esto no me voy a ser millonario nunca mi perra vida acá tienen el tiempo real que son las 48 últimas horas la primera opción que ustedes van a ver que ahí donde está enfocando le va a decir en las últimas 48 horas cada hora cuántas personas entraron a haber subido en el pico este fue 3 hace no sé 10 horas aproximadamente tiempo de reproducción tantos minutos cuantas vistas los ingresos el tema del público la retención del público la mar en coche promedio del canal cuánto porcentaje de me gusta y no me gusta funciones de exploración por dónde vienen si son buscas externas y la busca directamente de youtube los comentarios o sea de acá mismo uno puede ver los comentarios y responder que está muy bueno que desde la computadora a veces cuesta un poquito muchas veces se pierden los los comentarios cuánto la y tiene cuánto dislike si está monetizado no está monetizado puede vender una manera muy rápida digamos cuánto cuánto tiempo de reproducciones hay cuántas vistas hay cuántos suscriptores sufrieron este mes cuánto fue a mí se me cerró hace cosas de un mes menos de un mes se cerró el el ciclo de los 100 dólares ahí está de nuevo este la versión después tienen ustedes acá ese es el panel control tiene la parte de vídeos directamente donde van a ver toda la lista de vídeos sus reproducciones o de la rápidamente pueden ver si alguno le falta algo pueden ver el tema de cosas está muy 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 bueno los comentarios como dijimos en analytics youtube en las configuraciones que tenemos está la versión 1.7 punto 0 pero la verdad está muy 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 bueno muy bueno está una notificación que hemos corrido si tenemos algo acá no lo va no lo va a avisar si queremos ver desde las notificaciones por duplicado que más tenemos más recientes más vistos podemos ver cuáles son los vídeos más vistos que tenemos en nuestro canal y pongamos acá no ahí tenemos yo que sé uno con 117 mil el otro con 24 y va así para para abajo para abajo en cantidades no así que bueno tiene muchas funciones muchísimas funciones es gratuito es gratuito bájenlo el que tenga su canal le va a ser muy práctico acá tenemos lo que es en la analítica 1900 vistas cada 48 horas ahí ya ustedes ese es mi canal que es un canal chico por suerte con subiendo en suscriptores está muy contento ahí tenemos los ingresos cuáles son cómo fueron los anuncios todo todo mejor detallado que la página web mejor detallado que la página web descubrimiento cómo llegaron a ustedes la gente por búsqueda de youtube por vídeo sugerido por un línea externo ustedes supongamos y si se ven no sé en en facebook y está ahí el link pinga sube por donde también por taringa que buscadores hubo por el buscador principal miren ustedes principalmente por el google búsqueda después viene taringa por banda geek puntocom que donde donde escribo con un grupo de amigos desconocidos vas a saber cómo llegaron y por facebook otro tanto mensajes no término de búsqueda bla bla es completísimo el público que a uno lo sigue 90 por ciento son hombres 10 mujeres 10 por ciento menos de 10 por ciento son mujeres muchachos estamos en el horno las edades no de qué país viene de qué región viene qué más tenemos contenido interactivo no sé qué signifique clip por avanzar la tarjeta de monos en qué corno en clip por la tarjeta mostrada bueno debe ser interesante para lista de reproducciones nuestra lista de producciones y hasta ahí vamos mucho la lista de reproducciones no las usó pero bueno ya le digo esto es algo rápido para poder ver todo su contenido todo 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 su contenido en en ee de una forma rápida y simple en un android este es un nexus 6p y anda muy bien anda todo muy bien y ya le digo para hacer algo rápido y si ustedes dependen de su canal esta es la opción indicada así que bueno señores espero que el vídeo les sirva para algo si tienen alguna duda escríbanlas ahí en los comentarios saben que siempre contestamos si no a la brevedad y si no porque no llegan las notificaciones ahora con esto calculo que van a ser más rápido las notificaciones así que bueno suscríbanse en el canal si les gustó si el vídeo le gustó compartanlo con los amigos seres queridos seres amados con aquel ser que ustedes realmente quieren si el vídeo no les gustó con ese ser desdeñable truculento que lo odian no detestan con ese ser inmundo a vos a vos te estamos hablando a vos te vamos a suscribir al canal y que te lleguen las notificaciones de esta inmundicia sin mucho más nos despedimos con un arrebus señores bye bye